A ver. ¡Op, no! ¡Op, no! Lo encontramos. Ah, siempre está en el tercer lugar en que buscas. Aguanta, aguanta, aguanta. Encuentra en las zonas. En el pozo de Urte. Aquí ya estuvimos, ¿no? No me suena a mí esto de algo. ¿Alguien más escucha ese horrible susurro? Es como un escozor en la mente. Eso quiere decir que hemos entrado en sus dominios. Está Dalet. ¿Ilusiones? Proyecciones, quizá. Pero no des nada por sentado. No sabemos qué clase de criaturas ha dado. Maravilloso. Hostia, por Dios. Fantasma de Esparta. Flageo del Olimpo. Destructó el destino. A todo el grado. El mundo del grado. Arma de los dioses que se volvió en contra de sus creadores. Persiste la credibilidad. Estás quemando un poco. Mira. Vamos. La mosca ahora no, coño. Vamos. Suéltalo. Vamos. ¿Qué te pasa? Me ha cortado por la mitad, ¿eh? La madre del gallo viajero. Los viajeros son fervientes devotos que siguen la senda. Un misterioso código del guerrero que promete una gloriosa fortuna y la iluminación en su llegada a Jutunheim. Claro que ni se imaginan que la senda no es más que una invención de Odín para engañar a un gran número de guerreros para que busquen el modo de llegar al hogar de los gigantes. Son tan fuertes como devotos y nunca hay que tomarlos a la ligera. Aunque la armadura que elaboraron las expertas manos de nuestros amigos, los enanos, tienen cierta delicadeza, la del viajero es voluminosa y está fuertemente reforzada. Para atravesarla suele ser el mayor desafío al que te enfrentas cuando luchas contra estos cretinos fanáticos. Estamos ya en nuestras cabezas. Parecía bastante real. Estoy a tope. Vamos a dejar esa por si acaso. Esto lo dejamos, esto lo abrimos. Madera petrificada. Aquí hay alguna cosita más. Gestión de la ira. Cofros golpeados, 75 de 100. Parece que él vigilaba esa salida. Sí, parece que vigilaba esta entrada, diría yo. Espera, vamos a ser cautos. Vamos. Hostia, tú. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, mira, mira. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Este lugar me resulta familiar. Sí. Pero es diferente. Como un recuerdo. Un recuerdo bastante hostil. Esas moiras deberían saber que no me detendré. No, esto es una piedra... Aquí sí hay. Vale, plata. Aquí fue donde estuvimos con el niño. Mira el ciervo. Un cerropatillo. Y aquí hay cosas. Espera, aguántame. Hostia, hay un montón de... Gente muerta aquí de elfos, tío. Esto que es tío, aquí hay bichos de todas las clases. Sagosta. León de los bandos. Maestro de la maest exhibit Rey de los bandidos fijamiento de dos Frida thar Destruñó de aquellos que Rohingya ¡Hombre! Tremendo ¿Quién me estaba hablando? Bueno, esas espadas del caos aquí son la polla Vamos a full Espadas bendecidas, macho, madre mía Madre mía, con las espadas bendecidas, hermano Vale, Nasty por aquí, ¿no? Vamos ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pesadilla de hielo! Me toca Consejero de varios reyes A ver, soy un sabiondo con mucha labia y nunca cambiaré Y se te olvida Hombre más listo del mundo No, tener quitas ¡Ja, ja, ja! ¡No, mierda! A ver, ¿qué te pasa? Te duele la cabeza, ¿no? Aparición de Hel, variedad escalofriante de aparición Lo más curioso es que han podido llegar a Hel sin el alma intacta Tenía entendido que eso era necesario para poder entrar en Helheim como miembro de los muertos Quizá la magia Seidor les permite superar lo que sea que les limpiase Que les impidiese llegar al reino O han conseguido burlar por completo el proceso de la muerte y han elegido servir al reino directamente Sus ataques de fisuras no solo provocan daño sino que ralentizan con su efecto de congelación Intente evitarlos por encima de todo Ten cuidado con su ataque de aliento de hielo ya que te vuelve torpe y vulnerable Interrúmpelo, esquívalo o aléjate de él Vale, vamos a ver aquí y aquí Y aquí detrás habíamos dejado una piedra verde, verde, verde Que te quiera verde Vamos a cogerla, que ahora la necesitamos Y volvemos Vale, tenemos que ir por aquí a la derecha por antes Vamos a ir por aquí Hasta aquí Y aquí Bueno, pues sí que parece plata de verdad Pues sí Parece que tenemos que subir por aquí Bueno, hasta en la adversidad hay cosas buenas Al menos ya no tenemos que presentarnos Tu reputación no es motivo de alabanza, mía Ven la vida de todo el que se les acerca Uf, aquí va a haber jaleito, eh Aquí va a haber jaleito ¡Un espectro! ¿Las hornas tienen un espectro? Pues claro que las hornas tienen un espectro ¡Gestialfa! ¡Vamos! ¡Gestialfa! ¡Vamos! ¡Ataquemos! ¡Vamos! ¡Ataquemos! ¡Gestialfa! ¡Gestialfa! ¡Ahora! ¡Ataca! ¡Al ataque! ¡Ataca las fuentes! ¡Que no se recupere! ¡Ahora! 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 ¡Ataca! Sí, y así. ¡Vestil Alfa! ¡Vestil Alfa! ¡A por ahí! ¡A por ahí! ¡A por ahí, a ratos! ¡Así fuera un huevo, cojones! ¡Madre mía! ¡Fragmento de amuleto! ¡Uf! ¡Buenísimo! Un trozo de amuleto roto. Pequeña llama que arde sola y en todas direcciones. Se generan las grandes batallas. O sea, para mejorar las espadas del caos. ¡Uf! ¡Fenomenal! Metal pulido. Acero enano. Por aquí no hay nada. ¡Fenomenal! 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 Por aquí no hay nada. ¡Fenomenal! Se me habrá saltado... Un pebetero, tío. ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! Por aquí no hay nada. Pues ya se me van a hacer dos episodios en uno, tío. Las normas estarán en esa cueva, ahí delante. Ay, las normas estarán en esta cueva. ¿Seguro? ¿Artista? No estoy a tope. Estoy a full. Vamos. A ver, por lo que pueda pasar. Ya vuelvo a anotar el escozor. Normalmente me gusta que una dama me susurre al oído. Pero esto es exasperante. ¿Sabías que no paras de farpullar cuando tienes miedo? ¿Te da miedo? Imagino que sabes que soy, ¿cómo decirlo? Profundamente aprensivo. Y romper la tensión con humor es el deber sagrado de los compañeros de viaje. ¿Cómo te atreves, Palmo? Una puerta. Oh, eso parece oficial. Me hace falta... Hostia, artista, ¿tú qué? Vamos. Hostia. Hostia. Escúchame, por favor. ¿Qué pasa? Para. ¿Por qué lo has traído aquí? ¿A qué no sois bienvenidos? Espera. ¡Valdu, regresa! ¡Habla conmigo! Sí. Todo esto es culpa, madre. Estoy acto de que siempre te entro, merda. ¿Qué me piste? ¿Qué me piste? ¿Qué me piste? ¡Vamos, hermanos! ¡Madre! ¡Hasta la gira! ¡Vamos un tono! ¡Joder! Coño, joder Hostia, pero como, como y esto, chaval Estoy harto de que siempre te entregan Lo que decidiste 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 ¡No, no, no! ¡Santo! ¡No, no, no! ¡Estrella! Hermano, aquí. Ven a buscarme. No quiero esto. ¡Mimi! ¿Sigrun? Hermano, espera. ¿Por qué nunca traicionaste a Odin? Pero lo hice. Hice lo que pude para detenerlo. ¡No me necesitas! Serviste a Odin desde que lo conociste hasta el día en el que te puso en la piel. Buscaste su favor, floreaste en guerra. Me viste maltratar a todo y a todo. Y nunca te importó hasta que se volvió como traje. Lo sé, Sigrun, todo es verdad. Pero por el amor que te tengo, me convertí en un hombre mejor. Un consejero del mar. Un aliado para lo que... ...de grado de freña y su sufrimiento. ¡De escadis, de globo o de titania! ¡No! ¡No siempre estuviste junto a los otros poderosos que abusaban de ellas! ¡Incluso ahora! ¡Bes a nadie en tu apuro! ¡Y no puedes sino ayudar ni llamar a tus hermanos! ¡Ojá! ¡Si han sido cierto! ¡Tamén! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Cervé! ¡Valántale ahí! ¡Caño! ¡Señor... ¡No es ella! ¡No! ¡Claro! ¡Hiciste lo que debías! ¡Claro! ¡Hermano, el árbol me arrastra! ¡Ey mí! ¡Premuo! ¡Ayúdame! ¡Premuo, ayúdame! ¡ Un monstruo! ¡Atreus! ¡Ya voy! ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no confiaste en tu propio hijo? ¡No dejes que me lleves! ¡Otreus! ¿Qué te lo veías? ¿Cómo él quería que lo veas? ¿No se puede esperar o no se puede esperar? ¡No se puede esperar, hombre! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Qué jodida, tío! ¡Ey! ¡Otreus! ¡Estoy aquí! ¡Ah, tío! ¡Hostia! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! Es que me cebo, tío. Me cebo, no me protejo, tío. Con lo fáciles que son estos. ¡Premio, ayúdame! ¡Un monstruo! ¡Atreu! ¡Ya voy! ¿Por qué no confiaste en tu propio? ¿Quieres quitarle a tu? ¡No, es el que me lleve! ¡Atreu! ¡Un manto! ¡Tenca miedo! ¡Como él quería que lo pienses! ¡Es un mentiroso! ¡Atreu! ¡Es un asesino! ¡No, es el hombre! ¡Y ahora, es el hombre! ¡Mató a su familia! ¡Atreu! ¡Estoy aquí! ¡Es un fío salvado! ¡Como él! ¡Mata o el hombre! ¡Con esto, hijo de camps! ¡Caunto, manto! ¿Que llego aquí o qué? ¡Padre Supremo! ¡Ayúdame! ¡Es un monstruo! ¡No! ¡Hostia! Se acabó. Vaya jaleo, tío. ¿Hemos superado la prueba? A mí no me lo ha parecido. La puerta ha desaparecido. ¿O nunca estuvo allí? ¿Siguen jugando con nosotros? ¿Qué es eso? ¿Una Kelpie? No se ven muchos por estos lares. Debe de ser suyo. Nos llevará hasta... Le pregunté. Amable. Tranquila, chica. Hostia. Muy bien. ¿Quieres hablar de lo que te han hecho pasar las Nornas? No. Vamos. Buena, chica. Unas criaturas adorables, pero muy temperamentales, según cuentan. En mi tierra se dice a los niños que los ahogará un kelp y si se acercan a un lago. Aunque no he conocido a ninguno capaz de hacerlo, es algo que les falte es al respeto. ¿Camina sobre el agua? Sí. Sí. ¿En Grecia no tenéis corceles acuáticos, hermano? Están los hipocampos. Servían al dios de los océanos. Luché contra uno o una titánide. Puede que no sea su tema favorito. Hostia, ¿y ahora qué le digo? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Hostia. Aquí. Kelpi. Nuestra búsqueda de las Nornas nos condujo hasta un caballo místico. Mimir lo llamó Kelpi. Caminó por el agua, se transformó y se sumergió bajo la superficie para llevarnos al santo Santurum de las Nornas. No espero que nuestra partida sea menos desagradable y que las Nornas hagan que sea un viaje provechoso. El escomendiente es el destino. Sabía que lo conseguiríamos. A ver. Hostia, qué chulada, tío. Kratos, Freya y la cabeza de Nimi entran en el hogar de las Nornas con gran cuidado. Vaya, la mosca aquí comió. Ellos por fin han conseguido llegar a su destino. Kratos habla primero. Busco a mi hijo. Busco a mi hijo. Ya sabes que el chico está en Asgard. No, tú buscas lo mismo que todos buscan. ¿Quieres conocer el fin de tu historia? El fantasma de Esparta ha fruncido el ceño amenazador. Y se aguanta las ganas de grumir. Oh, no lo logra. Habéis venido a nosotras, lastimosos arquetipos, intentando zafaros de vuestro destino. Como si conocer el destino os otorgara el poder de reescribirlo. Habla claro. Morirás, Kratos de Esparta. Ah. Tú lo llamaste el destructor del destino. Debe de haber algún modo de revertirlo. Sabes que el destino no existe, Pac. Los protagonistas no saben qué decir. Ellos no lo comprenden. No hay ningún plan maestro. No está escrito. Solo las elecciones que tomes. El hecho de que sean tan previsibles es lo que nos confiere la clarividencia. Cuando mi hijo nació, ¡cállate! Vuestra profecía dictó que tendría una muerte innecesaria. Y así fue, porque tú no querías que fuera, y porque él ansiaba la venganza, y porque tú matas dioses. Pero lo que Kratos hizo no fue debido al odio. Ah. ¿Y qué quieres, que le nombre rey? Es un asesino de dioses, pero ahora siente reparos. Sois las decisiones que tomáis, nada más. Y como tus decisiones nunca cambian, descubrirás que Heindal intenta matar a tu hijo en Asgard. Y tú harás lo que mejor haces. Y luego el Ragnarok. Los fielos arderán. El telón caerá. Exulto. Heindal. Aún sigue sin entenderlo. Está centrado en el segundo acto de la exclusión del final. Un error muy común en la narrativa. Nos marchamos. Nos marchamos. Y se va alejando, seguido de cerca por Freya. Tu historia ha sido muy divertida, Kratos. Lamento que ya esté llegando a su fin. Bueno, eso habrá que verlo, ¿no? ¿Cómo va esto? Las normas. Las moiras de estos reinos. Se llaman Ur, Berionti y Skull. No sé por qué conozco este dato. Sus interferencias en mi mente ya son difíciles de recordar, pero permanece una sensación de inquietud. No importa. Recuerdo que Heindal es una amenaza para mi hijo. Con eso me basta. Pues que... Educativo. Vamos, ¿no? Vamos, ¿no? ¿O qué? Que hay que ir por este lado. Vámonos de aquí. Con gusto. Mucho mejor. Ya siento cómo vuelven a la normalidad las cosas. Alta. Ese árbol. Vaya, pero qué interesante. ¿Qué es esto? El nudo corredizo. Con el que se ahogó Odín en su alocada y eterna misión para hallar los secretos de la vida, la muerte y el más allá. ¿Qué estás haciendo? Es un objeto mágico. Importante para Odín. Quizás le encuentre algún uso. Hermano, lo que dijeron sobre el chico... No ocurrirá. Ah, coincido. No ocurrirá. No lo permitiremos. Por supuesto que no. La pregunta es cómo lo vamos a hacer. No dirás en serio lo de matar a Heindal, ¿verdad? Haré lo que sea necesario. Ah, claro. Eso es todo. No puedes disuadirlo, mi niño. Tú conoces a Heindal. Y reconozco que es un gusano agresivo y rencoroso. Pero tan leal que Odín le confió el Jalahorn. Si podemos encargarnos de él antes del Ragnarok, tenemos que aprovechar la oportunidad. Con sus poderes de adivinación, ese sí está muy cogido por los pelos, ¿no? A ver si encontramos el otro pebetero que menos falta. ¿Por qué hay como yo? Ahí. Mira por aquí. Aunque parezca que estamos muy cómodos planeando un asesinato, y eso que yo estoy un poco oxidado, no tenemos forma de llegar hasta Heindal, ni tampoco sabemos cómo matarlo si llegamos. He matado dioses más importantes. Tengo en duda, hermano. Pero no me refería a eso. Espera, vamos primero aquí. Yo también veo cosas. Yo también veo cosas. Y el otro pebetero. No está aquí, tío. No está aquí, me temo que no es por ahí. Mira, no se ve más por aquí. No. Creo que no entendemos el mensaje de las Nornas. Todos tenemos un talón de Aquiles, y el tuyo es proteger a los tuyos aunque te metas en la boca del lobo. Yo no pienso cambiar, ni mucho menos en eso. Y no deberías. Mira, mira lo que tenemos aquí. Parece que yo soy más de matar a mis seres queridos. Freya. No necesito de contarse, claro, ninguno de los dos. Su acusación fue cruel. Nadie aquí cree que... Y eso no me lo podéis negar. No. Lo de Baldur tuvo varios motivos. Entre ellos, la profecía. ¿A qué te refieres, hermano? Hay muchas historias en mi tierra natal sobre quienes cumplen una profecía al intentar evitarla. Y eso es lo que pasó cuando Freya intentó proteger a Baldur. Y cuando acusé a mi hijo de ir a Asgard. Estábamos de acuerdo. Sería estúpido ir a por Heindal. No. Si Heindal tiene que morir para que Atreus viva, así será. ¿Cómo puedes decir eso sabiendo lo que sabes? Porque si Heindal es una amenaza para mi hijo, debe actuar. Es su naturaleza. Bien hecho, Nornas. Bien. La palabra del destino se ha completado. Y aquí hemos encontrado complemento del escudo. Y aquí no me deja. Vamos a ver aquí. Ah, mira dónde está este. Vale, vamos a bajar aquí. Y ahora desde aquí. Fenómeno, abrimos. Estoy bajando por un sitio nuevo, ¿no? Por lo que veo. Aquí estaba. Otro cuerno. Vale. Pues entonces lo que vamos a hacer es dejarlo por hoy aquí. Porque se me han hecho dos en uno, pero claro, es que esta misión vamos a guardar. Es una puta pasada. Entonces vamos a guardar aquí. Y vamos a continuar la misión principal. Porque ahora mismo de favores no tenemos ninguno. Uno de la puerta recoge, abre la puerta del desierto, que es con donde salía aquel bicho. Y ahora tenemos el escudo. Ah, tenemos el escudo. Los ataques de escudo pulso dos veces contra enemigos afligidos por algún estado consumen la dolencia y provocan una explosión elemental. Y tenemos en armadura, no tenemos nada. En habilidades, tenemos un montón de habilidades. Para Freya. Y podemos mejorar todavía las espadas del caos. Así que vamos a ir para allá. Vale, pero como os decía, lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal, así que no os lo podéis perder. Y hasta entonces, como siempre, agradeceros que os hayáis pasado y agradeceros sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Y también, como no podía ser de otra manera antes de irnos, os queremos dejar la recomendación que esperemos sacatéis al pie de la letra. Y es que, por favor, os cuidéis muchísimo, que la vida está muy chunga. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Chao a todos. 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 Chao a todos.